La producción cafetalera y su incidencia en el sector agroturístico del cantón Zaruma. En el Ecuador, el turismo gastronómico se ha convertido en una nueva forma de desarrollar el turismo en las áreas rurales del país. Nuestro país cuenta con condiciones geográficas, topográficas y socioeconómicas para constituirse en una potencia turística entre las más apetecibles por los turistas extranjeros, quienes son un motor en el movimiento económico del país. Dentro del cantón Zaruma se inició con la producción de café a partir del año 1935, el cual fue ganando aceptación a nivel nacional por sus características como el sabor, aroma, textura y acidez. Con los años, el café zarumeño forjó su fama y su sabor fue reconocido a nivel mundial. Es por ello que es considerado un producto gourmet, con el cual se podría mejorar el desarrollo gastronómico del cantón Zaruma, en base a la realización de platos y postres con el café que es característico de la localidad. En la actualidad, el Ecuador ha llegado a convertirse en uno de los principales productores de café, además de tener el privilegio de que dentro de su territorio se producen dos variedades distintas de café, el arábigo y el robusto. Dirigiéndose al cantón Zaruma es caracterizado por producir café de buena calidad, con sabores y texturas inigualables, en la cual satisface las necesidades del consumidor. Entre las estrategias podemos encontrar la introducción al mercado a través de las exportaciones, en la cual nos permita un acuerdo contractual en el extranjero o la inversión directa con otros países. Gracias por ver el video.